Marcelo, buenas noches acá, buenos días allá, gracias por atendernos, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes acá, sí, buenos días, muy bien, gracias a Dios, muy contentos por el momento que estamos viviendo y que vamos a vivir especialmente mañana cuando discutemos esta final tan importante, ¿no? Claro, vamos a decir mañana porque allá ya es viernes, juega contra el, le cuento a la gente, contra el Crusaders de Nueva Zelanda que ganó las últimas dos ediciones, que tiene la base de los All Blacks, o sea, es un equipazo, encima como fueron los que más puntos, más partidos ganaron en la fase regular, Jaguares, iba a decir, jugamos, obviamente somos hinchas de Jaguares, tienen la localía y se puede, se puede salir campeón, Marcelo. Siempre se puede, creo que más allá de lo que pase mañana, lo que hizo Jaguares es precisamente demostrar que se puede, si uno tiene un plan, se traza un plan de trabajo a largo plazo y se mantiene firme en eso, con convicción y aprendiendo también de los errores y de las derrotas, este, porque de todo se aprende y siendo perseverantes, este, bueno, se puede. Vamos a enfrentar un equipo, como vos lo describías, recién poderoso, un, donde está la mayor cantidad de All Blacks, este, concentrados en un, en un territorio donde se sienten muy cómodos, es un equipo que ha ganado nueve ediciones de, de, de torneo que es, es tan duro, así que, seguramente va a ser un, un buen partido de, de rugby mañana, una gran fiesta. Estamos hablando con Marcelo Rodríguez, que es el presidente de la UAR. A ver, recién hablaste, dijiste lo que me gustó, cuando se, se, proyecta un trabajo a largo plazo con convicciones, se consiguen los resultados. Es lo que estamos pidiendo en el fútbol, Marcelo, estamos pidiendo, bueno, che, de una vez por todas, basta de un año Bausa, un año Sampaoli, un año Escalón, y estamos pidiendo un proyecto a largo plazo. Nos contás cómo fue el proyecto a largo plazo de Jaguare, porque hoy está en la final, pero les tocó por ahí en, en las primeras temporadas no ganar muchos partidos, que, que los goleen en, 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 en alguno, no ganar de visitante, y se mantuvieron firmes, y hoy están gozando de, de este gran momento. ¿Cómo fue ese laburo? El trabajo del Super Raimi empezó un poco antes de que nosotros debutáramos en este torneo, por hace 10 años, empezamos con nuestro plan de desarrollo del alto rendimiento, con un esquema de funcionamiento a través de centros en, en, prácticamente todas las provincias argentinas, donde podíamos capacitar a nuestros chicos y capacitar a los entrenadores, y con 5 academias que empezaron a trabajar sobre los talentos que iban apareciendo en cada uno de esos centros, enseñándoles algo más a los chicos, este, tratando de potenciar esas, esas, esas virtudes y esas destrezas que tenían, y, después de 10 años, este, tuvimos algunos hitos intermedios, fueron muy importantes, y en el 2012 nosotros ingresamos a la Raimi Championship, y somos, eh, virtuosos en ese sentido, tenemos el privilegio de jugar todos los años contra los mejores equipos del mundo, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, y en el 2016, después de un buen mundial que tuvimos en el 2015, donde quedamos entre los cuatro primeros, casualmente los cuatro primeros del, del 2015, del mundial 2015, fueron del hemisferio sur, este, logramos entrar al torneo de clubes o de, de equipos, como vos lo describías, la NBA del rugby, digamos, el más competitivo del mundo, con un equipo que se enfrentaba a algo desconocido, que, que tenía que, sobre todo, una competencia muy dura, que teníamos que viajar, dar varias vueltas al mundo para competir, eh, en, en el torneo, con 15 horas de diferencia con Nueva Zelanda, con 12 horas de diferencia con la Australia de Japón, y 5 con Sudáfrica, había que sobreponerse a la exigencia de la competencia, y a, y a los avatares de tantos viajes, y así lo fue haciendo, y fuimos, de a poco, Jaguari fue, fue haciendo esta experiencia, y fuimos todos aprendiendo también de las derrotas, y de, y de nuestros propios errores, y perfeccionando nuestro sistema. Y bueno, hoy, afortunadamente, empezamos a ver, después de muchos años, los primeros frutos que dio este, este proceso, en el cual intervinieron, no solamente este grupo de jugadores, sino otros más, y muchas, muchos entrenadores, y muchos dirigentes, que fueron haciéndole, de esos aportes, y agrandole valor, ¿no? Pero nunca nos apartamos del objetivo, que era tratar de, de generar, insertarnos en la competencia internacional, y generar un equipo de Pumas, que pueda ser competitivo a nivel mundial. Estamos hablando con Marcelo Rodríguez, el presidente de la UAR, por la gran final de los Aguares, en la madrugada del sábado, contra el, el Crusaders de Nueva Zelanda. Me encantó lo que dijo, centro de alto rendimiento, academias, yo le digo, Ricky Pietra, no sé si esto lo tiene el AFA, ¿eh? Yo no sé si tiene centro de alto rendimiento en toda la provincia, si tiene cinco academias, donde se van formando los, los, los mejores proyectos de, de todo el país. ¿Cómo evalúan, Marcelo, ustedes a los entrenadores? ¿Cuánto tiempo de laburo le da? Cuando vos vas a contratar a un entrenador, porque ahora está Quesada, que la está rompiendo, pero antes hubo otros técnicos. ¿Cómo lo evalúan? ¿Cuánto tiempo les dan? ¿Les exigen ciertos resultados? ¿Ven la progresión del equipo y la mejora de la calidad? ¿Cómo evalúas a los entrenadores? Bueno, es una buena pregunta, es muy interesante, porque no podemos olvidar que, más allá de que estamos con un plan de largo plazo, vivimos en una sociedad exitista y constantemente demanda resultados, pero nosotros nos hemos mantenido un poco aparte de esa exigencia de lograr resultados en el corto plazo y hemos apuntado a que esos resultados vayan viniendo en el largo plazo, porque es la manera de hacerlo sostenible. Nuestros entrenadores trabajan por objetivos, son objetivos medibles, pero objetivos alcanzables, y sabemos que esto se hace de a poco, y que se va creciendo de a poco y uno va a continuación agregándole valor a lo que hizo el otro. Eso es lo importante, que sobre lo que construyó un staff, cuando hacemos algún cambio, porque consideramos que tenemos que hacerlo, lo hacemos por razones que no están estrictamente vinculadas con el resultado, sino con procesos, estafas de procesos. Cada uno de los staff ha tenido una misión por delante que cumplir, y una vez que la ha cumplido, quizás lo ha sido sustituido por otro, que viene a tomar lo que dejó y agregarle un poco más de valor. Esa fue la intención, digamos, y por eso los cambios que fuimos haciendo. Nosotros arrancamos el Super Rugby con Astina Pérez como entrenador, donde no teníamos experiencia, se hizo camino al andar, como decimos nosotros, y vivió los momentos más duros y más difíciles desde el comienzo. Bueno, después vino Mario Ledesma, que le dio una infronta distinta y le aportó mucho desde el aumentar al equipo. Luego Mario tuvo que asumir en su staff un conjunto a cargo del seleccionado mayor, que son los Pumas, y logramos traer a González Quesada, de Europa, que, bueno, afortunadamente también le dio otra vuelta de Tuerca y le hizo otro aporte adicional y le agregó valor. Así que, bueno, nada, esa es la forma que trabajamos. No hay muchos secretos, digamos, en esto. Creo que es trabajar por objetivos y trabajar mirando el largo plazo y no tanto el corto, ¿no? Y decime, ya para ir liberándote, el laburo que hacen en Jaguares, ¿está coordinado con el trabajo que hacen en los Pumas? Porque, bueno, muchos jugadores de Jaguares también juegan en los Pumas, los Pumas tienen algunos otros que, no sé, como un crack de Nico Sánchez que juega en Europa, porque hubo ahí también una en el rugby, parece que todo es lindo, pero, bueno, también tienen sus internas, ¿no? Que Sada iba al Mundial, lo bajaron, no va al Mundial. ¿Cómo es el trabajo, digamos, la sincronización entre Pumas y Jaguares? Bueno, en primer lugar te quiero aclarar que a que Sada no lo bajamos para que no fuera al Mundial, sino que no estaba en los planes, que no está en los planes que Sada fuera al Mundial, porque trabajamos con staff diferenciados en cada uno de nuestros equipos y tienen distintos objetivos que cumplir. el head coach de Pumas y Mario, pero, bueno, a ver, con relación a lo que me decís, trabaja absolutamente coordinado todos los staff, todos los equipos de la Unión Argentina de Ráez que trabajan en forma coordinada, desde el sede masculino al sede femenino, los chicos de menor de 20 años, que conforman a los seleccionados Pumitas, Argentina 15, hoy Jaguares 15, que mañana está debutando en la Capicap en Sudáfrica, Jaguares y Pumas trabajan en forma coordinada, sus staff se reúnen periódicamente, el entrada de los Pumas visita los entrenamientos de Jaguares del M20, digamos, estamos constantemente rotando y retroalimentando las experiencias que tiene cada uno de los staff. Así que, la verdad que es una convivencia muy llana, muy positiva, para nosotros es realmente clave al momento de poder potenciar el trabajo que hace cada uno, porque tienen distintos planteles y distintos objetivos, sí, perdón. Perdón, me nombran mucho la palabra staff. ¿Me contás cómo se compone un staff, ya sea de los Pumas o de los Jaguares? Sí, perdón, por ahí uso algunas palabras que para nosotros son familiares, pero no para el resto de la gente. Nosotros le damos a staff al equipo técnico que acompaña a un seleccionado o a un equipo. Está conformado por un head coach, que es el entrenador principal. El general tiene entre dos y tres asistentes, que tienen diversos expertise, entonces elaboran en el line-out o en el scram, o en defensa, o en destrezas, o en diferentes cosas. Tienen un preparado físico. Después tienen un analista de video, que procesa toda la información, digamos, tecnológica de los propios jugadores y de los demás equipos con los que vamos a competir. Hay un equipo médico detrás de todo esto también, que son los oficios, que son los que recuperan rápidamente a los jugadores cuando, después de cada partido y por cada elección, el médico que los acompaña, nutricionista, que colabora con la definición de la alimentación, los requerimientos de alimentación que tiene el equipo, el utilero y un manager que combina todas las actividades. Ese es el staff que tiene el equipo, ¿no? Perfecto. Y vos cuando ves lo que pasa en el fútbol, en la AFA, Marcelo, ¿qué opinión tenés desde lejos ocupándote del rugby? ¿Lo ves organizado o lo ves medio desorganizado? La verdad que me cuesta opinar de algo que no conozco en profundidad, más que ver fútbol como un fanático del deporte también, porque no solo veo rugby, sino que veo fútbol y veo otro deporte, lo de tenis y, bueno, soy fanático de todo eso, pero... Evidentemente, bueno, hay cosas que el fútbol necesita encontrar un equilibrio y que, bueno, está detrás de todo eso. Y creo que parte también de quizás tener un plan de largo plazo y que ese plan se respete más allá de las personas, ¿no? Que siempre la institución y el plan estén por encima de las personas. Me parece que eso puede ayudar bastante. Yo no puedo darle demasiados consejos al fútbol porque, honestamente, como te digo, más a ver de poder verlo por televisión y disfrutarlo cuando puedo, no conozco cómo está funcionando internamente y no me parece que me corresponde opinar tanto por eso. Pero simplemente creo que desde mi posición y mi experiencia de decir, bueno, por ahí si esto nos diera resultado a nosotros, después ha resultado al fútbol, después ha resultado a la sociedad, después ha resultado a cualquier otro deporte también. Marcelo, muchas gracias, vamos a estar muy atentos y, bueno, ojalá que los jaguares traigan la Copa. Después vienen otros desafíos, el Rugby Champions de los Pumas, después el Mundial. Así que, gracias, me encantó la charla y, bueno, lo mejor, ¿eh? Ojalá que el sábado puedan traer esa Copa para la Argentina que sería un hito extraordinario para el deporte argentino. Bueno, ojalá se dé, pero si no se da, no importa. Lo importante será también vivir esta experiencia. Tenemos que disfrutar este momento. Y así estamos todos, ¿no? Muy contentos, muy entusiasmados. Y les pedimos a toda la gente en Argentina que se despierte temprano, 4.30 de la mañana, el sábado para Argentina. Así nos acompañan desde los hogares. Bueno, fantástico, fantástico. Para el año que viene tratemos de que el horario sea un poquito más amigable, Marcelo, lo único. Pero vamos a hacer el esfuerzo. Yo estoy en Brasil cubriendo la Copa América. Espero enganchar algún canal que la pase. Pero a los argentinos, obviamente, que madruguen o que sigan de largo algunos, así pueden ver la final el sábado 4 y media de la mañana. Entonces, 4 y media de la mañana para ver a los jaguares. Un abrazo grande, Marcelo. Que le vaya muy bien y felicitaciones por el laburo. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos contar un poquito lo que hacemos y lo que estamos viendo. Muchas gracias. Por favor, un placer. Muchas gracias. Por favor, un placer. Muchas gracias. Por favor.